¿Qué tal amigos de La Postadero? Hoy voy a presentarles una nota diferente, con un producto diferente. El producto es un equipo nacional a energía solar. Este es útil para subir temperaturas hasta 100 grados. De hecho, todos los días de sol podemos alcanzar esa temperatura. También hay otros productos que yo les llamo los calefones solares. El calefón solar funciona totalmente gratuito. Tal vez el costo inicial sea un poco más elevado que los otros. No tanto, pero bueno, lo es. Digamos que estamos hablando para una ducha de 15 minutos, alrededor de 9.000 pesos. Ese producto yo lo estoy usando hace más de 7 años y me va en forma excelente. Es cuestión de acostumbrarse y ver y contemplar el tiempo y utilizarlo en el momento adecuado. Esto es algo bursátil, algo que yo hice para que la gente lo pueda ver y lo pueda exhibir a cualquier persona. La idea principal es encontrar personas que quieran asociarse para la comercialización de este producto e inclusive para la producción. De no tener éxito en esto, también queremos que algunos nos vengan a comprar este tipo de elemento. La satisfacción que produce el ducharse con energía solar es maravillosa porque el agua es abundante y la economía es total. Y es para siempre y es para toda la vida porque el sol siempre está. El sol a veces en nublado también encontramos grandes diferencias de temperatura. Les recuerdo, para los que no pueden llegar a tomar nota de la dirección o el mail, les sugiero que se conecten con la producción del programa, del programa del apostadero, que ya figuramos en la página del mismo y que siempre van a estar dispuestos a escucharlos y a recibirlos. Muchas gracias. Gracias.